Scarlett Johansson se despidió de Natasha Romanoff, el personaje que ha interpretado en la gran pantalla durante una década. La historia de su personaje en el universo cinematográfico de Marvel llegó a su fin este año con Viuda Negra. Sin embargo, el futuro de la actriz en Marvel todavía no ha llegado a su fin. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, lo ha desvelado. Acudió a la ceremonia de la entrega del premio American Cinematheque que recibía la actriz. Allí, el presidente destacó el talento, la visión, la inteligencia y astucia de Johansson como actriz y productora. Desveló que está trabajando con ella en un proyecto Top Secret de Marvel Studios, y que también participará en él como productora. Esa doble función ya la ha desempeñado en Marvel Studios, convirtiéndose en la primera actriz de la franquicia en producir una de las películas del estudio, como hizo en Viuda Negra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!